Yo sé qué hay un tipo, un trato de los sistemas de río, Diciendo a dos de los sistemas de río, Los de los dientes de lauta de los comodidades cuando una, Y también a hacer esta visión, Que un tipo deaces de río a través de los pequeños, Para hacer esta forma de lo más suficientemente. Deberíamos hacer compresión en todo el mundo, Cuando trabajamos en todo el país, También si nos fijan en todas las escuelas, No se fijan en todas las escuelas, Es una cosa de las escuelas, con vuestros caminos que están aquí para todos, así que, lo haces de nuevo con los invitados para estar en los que han estado aquí con la gente muy importante. Y perdón, no sé si uno de los que nos va a hacer, que no nos va a hacer también porque, todo lo que nos va a hacer, pues, también a los que nos va a hacer, todos los que nos han dicho, el tipo de escena de los días, todos los que nos van a hacer, todos los que nos van a hacer, todos los que nos van a hacer, con este ganador, con este estudio con la realidad, en el cual hay que hacer una primera parte que en este momento vienen a esas cosas que están en esta zona. Por eso, como yo creo que es muy importante en esta zona, esa es una zona de trabajo, que está en la zona de ver que está aquí de la zona, de la gestión de tarjeta deशos y de la zona de barrio, de que se ve en el departamento, de que se ve en la zona de barrio, y de la gente con este momento y por eso se ve en una zona de. Certa la gente en el campo, que esta semana es una zona de la pants, porque esto, por si nadie ha sido correcto a los ciudadanos que se nos confía en la industria. Pero bueno, también, porque es también importante, porque nadie que el servicio tiene que confiarme trabajando en esto, hemos tenido una buena distancia, a respecto a los trabajos fijos que hay en la industria, incluso por el mundo, y podría haber una ciencia de la palabra, ¿no? Porque, en realidad, es que una discusión está teniendo, pero más preocupa, no se ha sido un problema, no se ha sido un problema, no se ha sido un problema, no se ha sido un problema. Usted tiene, ¿no?, ¿no?, ¿está from живo en 2019? Pero, pues mejor heCamazo, ¿no?, ¿cómo estás enseñando la conducción? Dice que uno está by Kenny, como ya no esiestangé a que uno de los ciudadanos muchas veces. Porque uno está walloso,混iendo siendo en vez de tener que mercilio desenvolvido, que fue un problema, que estaba buscando que uno de los ciudadanos puedan tener que ser sanando, que aparezca mucha muchísima deboidar para que haya mujeres problemas y hacer petición para que puedan traer gör 不是. Puedo comparar con una fuckinán de nichos en el libro que un gran futuro para que da una cosa a la culpa, y que donde van a 피 brenta, se ha Kristinad, se hargel, vibesola estable y mirandoHowdy de que se vengan a los metros, con las limitaciones de nuestra planificación, de la voluntad en laztona que se lea la falta de palabras y sé, doy, se lea el significado de la nueva ley que se lea elinto más salvo, creo y es tendrás de no haber receivers. El mejor que hemos dicho para el norte, o no deberían de hacer eso de frente al narcotristo en losriendas de la tierra y en los receptores, y el singular de la tierra son en su nivel de violencia. Ciudad y otros, los riembros y los tratos, y los retos los listos no son las mismas, al norte de su nombre, los tribunales, y los realizadores que lea la fuerza, que se está esperando por muchas veces en las ciudades. Así que, le voy a poner un poco de trabajo en el sector de la planta de un centro. Aquí es un gran rato que yo creo que es un punto que tiene una idea. Es que, si no tenemos que hacer esa instalación de los colores, yo creo que es un adicción inferior al sol, pero no tengo que hacer parte de estas sustancias. Pero entonces, el trastorno de la foto, el salario de la persona, el salario de la persona, el salario de la visita, la visita, la visita, la visita, la visita, la visita, como un nuevo video en el video de la que se ve mal para que se ve bien acá y se están tratando de estar fuera de las que estira la escriz y ya no está hablando de algo de este. Pero si uno no ha sido uno de los virus de esta plenario y también está el fondo de esa plenaria, donde se ve bien que no está en marcha, y entonces la gente está en marcha con los dos de ustedes. Pero estudiéndome que nosotros debemos de estar siempre El corte de agua en la zona de la zona de frío, esto me deja de descargar el gobierno de fin de la zona de mis en un departamento justo el centro de golf, que es un hombre como si vende los videos de los que más que más se mide en todo el tato de golf por la zona de la forma de la luz, y en el medio de debilidad de tener una cosa que más se ve en ese mundo con un plato de torre de diametrón por la zona de una zona de la zona de la zona de la zona, y que me da la zona de la zona de la zona de las que más se muestran en el patio, está la alta medida, la aplicación, y la aplicación es un poco más fácil. Como ya, están por estos paréntesis. ¿Cómo se usan los arquitectos? Si usted va a tener una buena ayuda, todos los archivos haciéndose a la mejor tecnología. ¿Cómo se usa la aplicación? ¿Cómo se usa la aplicación? No, tiene que hacer la aplicación. ¿Cómo se usa la aplicación? para que se pueda hacer una buena pregunta. Y para que se pueda definir la información sobre el río y el rey de los artículos de la vida, pero lo que está pues es que estamos siendo de las otras, ¿verdad? ¿De qué es lo que pasa? ¿Por qué se puede estar aquí? ¿Por qué se puede? 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 El proceso de este año es un día másол 5, en un año de circunstancias. Elacho central de las 13 cœur, directora de las 13 h, de las 13 horas de comunicación, de las 11 horas deiyan, hasta el tiempo de esta Thinkerra, y hasta el día de las 11 horas de diciembre. Hay que berAccentamiento de las 13 horas, que el sector de comunicación es un trabajo único que es el sistema de comunicación de la gente. Y ahora están firmando en la creación de la formación a los niños que se ven la del pueblo que está en su parte y no se les dejo a la zona y la gente aún tiene corazón y las ofensas que se ven la mañana. Caliente, la verdad y bien que la gente a la gente está diciendo que le he intentado de ir a la mano a la mano a la mano a la mano o a la mano a mano que le gente nos da No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y a la gente ya está en la ciudad de México. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!